La actriz Geraldine Bazán El mensaje de inclusión, respeto y amor que es vital para nuestro país. Hoy es un día de alegría, de felicidad, de respeto y amor sobre todo. El amar a una persona es decisión de cada uno, está en nosotros hacer un mundo mejor y más tolerante, mencionó hoy al mediodía cerca del ángel de la independencia. Sin embargo, a pesar de su mensaje de tolerancia emitido hoy, cuando publicó en su cuenta de Instagram que participaría en el evento de este sábado, varias personas mostraron su inconformidad y dejaron varios comentarios que resultan contrarios a lo que pide la intérprete de telenovelas. Incluso, algunos de esos mensajes condenan a la actriz de Por Amar Sin Ley, ya que mencionan que, según ellas, las personas con distintas preferencias no son merecedoras del reino de Dios. En esto, Bazán decidió ignorar los comentarios y asistió a la marcha por la diversidad, que tuvo lugar desde las 10 de la mañana del día de hoy desde el ángel de la independencia hacia el zócalo capitalino. Con información de Soy Carmín y Reforma, ¿te puede interesar, el pack del novio de Geraldín Bazán humilla a Gabriel Soto? Foto, todo sea por la bendis. Gabriel Soto y Geraldín Bazán se vuelven a reunir Telefórmula en vivo Let's Blockades. Guay. 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 Guay.